Hola a todos ¿Cómo están? Pura vida a todos Pura vida Bueno, por segunda vez, quinta vez tuya en este camp Yo casi soy tico Yo todavía no, pero ahí voy Pues vamos a hablar un poco de DevOps Entonces, decimos nombrarle DevOps a DevOps Porque todos cuando empezamos cometemos suficientes errores por desconocimiento Bueno, pues no sé si te gustas presentar Jesús Bueno, aquí nos somos Mi nombre es Jesús Manuel Olivas Me pueden encontrar en redes sociales como JM Olivas Soy parte del equipo de Winnow Yo soy Omar Pero todos, mi nombre es Omar Pero todos me conocen como Omers Y igual, soy parte del equipo de Winnow Entonces, trabajamos en la parte de productos Winnow, ok Antes conocido como Nexus Estamos trabajando en el rebranding de la compañía Entonces, si conocen a Nexus La gente que vea Nexus Entonces, sabrán quién es Winnow Y bueno, estamos en Trajamos con Drupal Y tecnologías Alternas como Symfony, React Últimamente estamos haciendo Algunas cosas y productos De DevOps Somos Los mantenedores del proyecto Drupal Console Omar se acaba de unir al equipo de Winnow Estamos en una compañía totalmente distribuida En nueve países Y bueno Trabajamos con agencias Tenemos partnership con agencias en Estados Unidos, Canadá Y pues estamos contratando Si alguno está interesado Bueno Primero tenemos que hacer un disclaimer Por así decirlo Una Primeramente ¿Qué es DevOps? ¿Alguien me puede decir qué es DevOps? ¿Es una metodología? ¿O es una tecnología? ¿Alguien puede decir? Bueno Pues si creen que era una de estas No Estábamos mal O sea, no se trata No es una cosa No es algo que Que sea tangible Como lo dijo él Si queremos conceptualizarlo en algo Podríamos decir Que es parte de una filosofía O es una cultura Que se esfuerza en hacer A que participen diferentes equipos Frecuentemente Estos son los equipos de desarrollo Y los equipos de operaciones De ahí viene el término Dev, developers, ops de operaciones Pero no siempre es así O sea, no es exclusivo Pueden interactuar Mucha más gente Interactúan Project managers Interactúan Front ends Interactúan Marketing Que Front end a lo mejor Es parte de los De desarrollo Gente de QA Gente de QA Porque también Esas como operaciones Pero bueno Entonces Todo Todo En DevOps Se trata de colaboración ¿Si? ¿Quieres hablar un poquito De la parte de eso? ¿Quiénes Y como contaba ¿Quiénes son los actores Involucrados? Que participan En esta colaboración Tenemos el ejemplo Más claro Tenemos el cliente Que hace una solicitud De un feature nuevo Ese feature nuevo O este requerimiento Llega al project manager Al arquitecto Y se define Cómo se va a proceder Paso siguiente El developer Es el que se encarga De hacer el código De enviar De enviar un pull request Entonces Todos esos diferentes actores Son los que interfieren En el proceso De DevOps Entonces El modelo tradicional Es Nuevamente El cliente pide algo El project manager Y el arquitecto Definen que se va a hacer Perdón El arquitecto Define que se va a hacer El project manager Le pasa el proyecto client Al developer Al developer Lo envía Y listo ¿No? Pero entonces Todo ese proceso Tiene un flujo Y es donde vamos a empezar A ver Cómo es que funciona Entonces Existen Varios problemas Y a lo mejor Algunos de ustedes Están muy formalizados Con ellos Y ni sabían Que realmente Están metidos En un problema ¿Cuál es el ¿Cuál es la forma Tradicional? No digo que todas La apliquen Pero es Ni que esté mal Ni que esté mal Pero No es efectivo Pero no está bien Entonces Regularmente Uno está acostumbrado A trabajar En estos En estos Clouds ¿No? En platform as a service Sin decir marcas Pero ya las conocen ¿No? Regularmente Cómo Cómo es que funcionan Cómo es que muchos Equipos funcionan Tienen Generalmente Tres entornos Desarrollo Staging Y producción Y regularmente Ellos Asignan un branch Por un Un branch De git En este caso Estamos usando git Un branch Por entorno Eso Parece que está bien Pero no No está bien ¿Qué son las cosas Que pasan? Vamos a poner un ejemplo Me piden a mí Un requerimiento Yo lo desarrollo Y aviento Mi cambio A mi branch De test Y en ese momento En ese push Del código Es cuando empieza A correr Todo el testeo De mi sistema De mi sistema ¿No? Todo el testing Pruebas de Lógica De regresión De aceptación Y este Y fracasa No pasa los tests No pasa Este A lo mejor No era lo que el cliente quería O a lo mejor No era El cliente esperaba menos ¿No? O sea Hicimos cosas de más Nos pidió tres features Y resulta que Nada más quería una ahorita Pero ¿Qué pasó ahí? Si se dieron cuenta Ya pasó algo El código ya fue merceado En ese branch ¿Qué procede? Pues tiene dos opciones Hacer un rollback O hacer un cambio Quitando todo lo que ya habías hecho Entonces Si se dan cuenta de esto Ya empiezas a hacer Un poco de problemas Pero ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podríamos solucionar Como esto? Volvemos al mismo ejercicio ¿No? El cliente pide algo El arquitecto define Que es lo que se va a hacer Y el project manager Se lo asigna a un developer En lugar de Que el developer Haga un merge Directamente Al staging De testing Para partir de ese momento Poder Testear O poder Que el departamento de Cuba Pueda hacer las pruebas O para poder proveer Al cliente Con un entorno En donde el cliente Pueda hacer login A nuestro website Y hacer clics El escenario ideal sería El desarrollador Trabaja en un branch Envía un pull request Al momento de enviar Un pull request Tenemos un webhook Que está escuchando Y crea automáticamente Automágicamente Crea un entorno Desechable En relación a ese pull request ¿Qué sucede? Toma el branch De master Por decir De producción Toma el pull request Y aplica eso Como un patch Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos el entorno El entorno de producción Más el cambio Aplicado como patch Que el desarrollador Envió Todo esto En un entorno Desechable Significa que tenemos Un entorno Y en ese entorno Lo que va a suceder Hay un proceso Que se encarga de construir Un artefacto De nuestro sitio Se encarga de correr Todas las pruebas necesarias Pruebas unitarias Pruebas de aceptación Pruebas de regresión Y finalmente Si todas esas pruebas Son exitosas Entonces Este entorno Está disponible Para que el cliente Pueda hacer todas las pruebas De QA Pertinentes manuales Que él considere Necesarias de ejecutar O nuestro departamento De QA Nuevamente Ese entorno es desechable Una vez que Ese pull request Es aprobado El mismo Tenemos este webhook Configurado En nuestro Repositorio Git 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 Bitback Lo que queramos Y se encarga Ese proceso De manera automatizada De destruir Ese entorno Desechable O ese entorno Temporal En el cual Se han corrido Todas las pruebas Pero nuevamente Ese entorno Desechable Está automáticamente Disponible Para el cliente Para que pueda Hacer toda la revisión Una vez que acepta Todos los cambios Entonces Todo ese código Ya es merceado En nuestro branch Si el cliente Quiere hacer un cambio O no está contento Con lo que se ha enviado Se actualiza Ese pull request Se destruye Ese branch Volátil O desechable Y se crea Uno nuevo Porque todos los pull request Todos los builds Son como Inmutables No se puede Si algo cambia Se tiene que destruir Y crear uno nuevo Bueno Uno dice ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué debo de hacer? ¿Por dónde puedo empezar? Entonces Existe un manifiesto Que se llama El 12 factor app ¿Alguien de acá lo conoce? Bueno Una persona Bueno Lo pueden googlear así 12 factor app Y Es un manifiesto De 12 puntos Que nos dice Cómo deben de funcionar Nuestro flujo de desarrollo Como estamos en Drupal Pasa Este Vamos a tocar Los puntos Que se nos hacen Más importantes Que podemos Implementar Que podemos empezar A implementar En nuestros Con nuestros equipos Con nuestros equipos De desarrollo Y de operaciones Y con toda la gente Tenemos los puntos Sobre el Codebase La base del código Las dependencias Configuraciones Y el proceso De Tanto de Construcción De testeo De liberación Y Despliegue Y despliegue Y despliegue No, no hay españoles acá No, no Bueno Acerca del código Debe de existir Solamente Un codebase Por aplicación Lo que estábamos hablando O sea El dividir Un environment Sobre cada branch Ya es más Ya es más De un codebase Si O sea Ya estás ocupando Nada más O sea Aunque tú lo estés Merceando De branch en branch Pero Estás usando Realmente Tres 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 Codebase No estás usando Uno O lo que sucede Regularmente Con las plataformas Como servicio Tienes tres Y tienes todavía Un repositorio Externo En el cual empujas Tu artefacto Ya construido Y ese es el que Finalmente se empuja A esas plataformas Como servicio Estamos hablando Que tenemos cuatro Ocasionalmente Casi cuatro Tranquilo en controlador De versiones Git Subversion Todos usamos Git ¿Cierto? Levanten la mano Si no están usando Git Tienen que usar Incluso Drupal Se movió a Git Hace unos años Y bueno Y muchos deploys Muchos deploys No precisamente A producción Sino lo que estábamos Hablando en su momento Para realizar Este La construcción De artefactos Que son deployados Pero pueden ser De manera temporal O pueden ser Directos A nuestros A nuestros entornos O sea Pruebas Staging ¿Algo más que agregar No realmente es Tener un solo Repositorio Y con esto Nos encargamos De hacer los diferentes Despliegues Despliegues Dependencias Esto es Aquí es Aquí es uno de los Conceptos Más interesantes De hecho es uno De los síntomas Más comunes Donde se empieza A aplicar La cultura Debox Que es este Es donde En el momento En que nosotros Explícitamente Y de manera Isolada Tenemos que Especificar Tanto las dependencias De nuestra aplicación Como las de la Infraestructura De nuestra aplicación ¿Si? Las Las dependencias De nuestra aplicación Se hacen a través De un archivo Manifest Igual Comúnmente En estas Nuevas En todas las tecnologías Que estamos usando A la fecha Es de un manifest Que es punto JSON ¿Si? En nuestro caso Que usamos PHP Pues todos conocen Composer Donde declaramos Dependencias Pero se tiene que usar El manejador De dependencias Apropiado Para cada Tecnología O herramienta Que estemos usando Composer Para PHP Me ha tocado Ver en Slack O gente Que pregunte En IRC O incluso En los equipos De desarrollo ¿Cómo manejamos Las dependencias Que no son de PHP? ¿Cómo manejamos Las dependencias Si mi módulo Depende de una librería Que requiere JavaScript O requiere O requiere CSS Si ustedes Tienen Una dependencia Que está De un diferente De un lenguaje Diferente A PHP Así que es una dependencia De un framework O de un lenguaje Como JavaScript Entonces utilicen El manejador De dependencias Apropiado Para ese lenguaje Se puede hacer Con Composer Pero incluso La gente que mantiene Composer Recomienda No hacer Con Composer No descargar Con Composer Las dependencias De librerías Que no son de PHP ¿De hecho? Y aquí es donde Les hablaba De uno de los conceptos Más interesantes Acerca de la cultura De DevOps Que es donde Se ve Donde es más tangible La colaboración Entre Entre las gentes De operaciones Y la gente De desarrollo ¿Qué es lo que hacen? Que ahora A los de operaciones Los ponen a programar O a los programados Los ponen a hacer Cosas de operación Ajá Exactamente Este El 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 equipo de operaciones Si está Familiarizado Con la creación De scripts Scripting Para alguna Tarea Específica Que tengan Que ver Con la aplicación Entonces No es una Transición Tan difícil Pero es donde Se ve Más que nada La colaboración Y Es clave El concepto De Infraestructura Como código Quiere decir Podemos tener Todo lo tenemos Que mantener Igual Versionado Toda Nuestra Toda Toda Esta Toda Esta Infraestructura Como código Debe de estar Versionada En nuestro En nuestro Proyecto ¿Cuál es el Beneficio De tener Toda Nuestra Configuración? El Beneficio De todo Esto Es que Podemos Tener Ambientes Homogéneos Entre Todos Los Desarrolladores Y evitar El clásico Problema De En tu Máquina Funciona Y en la Mía No No es mi Bronca Porque No nada Más Es que Lo que Sucede Diferentes Desarrolladores Tienen Diferentes Preferencias Y utilizan Diferentes Sistemas Operativos Tenemos Gente Trabajando En OSX Trabajando En Linux Incluso Gente Trabajando En Windows No se Por qué Pero Todavía Pero Suele Pasar Suele Pasar Si Entonces De eso Tratamos De hacer Un ambiente Homogéneo Entre Todo El Equipo Si A veces Cuesta Pero Pero Es un Esfuerzo Que vale La pena Meterle Tiempo Si Y Tenemos Existen Entornos Virtualizados Si Los que No son No son Enfocados A Containers Todos Todos Conocen Bagram Y Que Usa Manejadores De Configuraciones Como Puppet Como Chef Como Ansible Salt Y También Tenemos Estos Environments Enfocados A Microservicios O Containers O Contenerizados Como le quieran decir Y pues ahorita Lo que más Está usando Es Docker A través De un Dockerfile A través De Docker Compose Bueno Y ahorita Vamos a Ver un poquito Más de eso En relación A Ambientes Virtualizados Tenemos El ejemplo Más claro En Drupal Es Drupal VM Ustedes Pueden Incluir A este Proyecto Y correr Un comando Y todo Su entorno Desarrolla Automáticamente Y de manera Aislada Puede correr PHP Nginx Por ejemplo Puede correr Solar No tienen Que hacer Ninguna Configuración Adicional Ni Interferir Con las Versiones O paquetes Que tienen Instaladas En su Sistema Local En el caso En el caso Muy particular De Drupal VM Lo pueden Manejar Ya sea Clonando El proyecto De Drupal VM Y colando La demanda Independiente O Agregándolo Como una Dependencia De Composer De su Proyecto Lo cual Lo hace Muy simple Porque nuevamente Todas esas Configuraciones Se mantienen En el Repositorio Y se Comparten Con todo El equipo Cualquier Persona Dentro El equipo Puede Simplemente Sincronizarse Con el Repositorio Y correr Background Up Y va a Tener El entorno Totalmente Funcional Sin importar El sistema Operativo O las características Del equipo En donde Se esté Ejecutando Este proyecto Bueno Pero La bala Mía Alguien Alguien Acá Tiene Una máquina Con 4 GB En RAM Bueno No No Lo intenten Una Mac Air Una Mac Air No lo intenten No lo intenten Hay desventajas Porque Está 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 Muy bonito Pero tenemos Las desventajas Porque utiliza Layers De virtualización Claro Utilizamos Layers De virtualización Que nos Consumen Cores De nuestro De nuestro Procesador Nos consume RAM Y podemos Notar Un performance Muy bajo De nuestra Máquina Pero para eso Existen Los containers Todos acá Conocen los containers Dockers Saben Saben como es Que en realidad Funciona Al menos Para Linux Porque para Docker Es Para Mac Digo para Mac Es Disque Pero ya Funciona Entonces Este De lo que se tratan Los containers Es de extraer El kernel Únicamente Isolar El kernel De tu máquina Y en base A los kernels Puedes tú Levantar Distribuciones De Linux Porque algo Que comparten Todos ellos Es el kernel El kernel Es el mismo Cada quien Hace su Su fiesta Pero el kernel Es el mismo Entonces A través De este tipo De De Tecnologías Podemos hacer Un container Que nos Permita tener Un servicio Ya instalado Y funciona A través de capas Puedo tener Un sistema Operativo Y este sistema Operativo Puede tener Mi base De datos Mi servidor Web Mi este Mi servidor De otro Servicio Que esté usando No sé RabbitMQ Node Sistemas De Redis Para hacer Caching Ese tipo De cosas Y eso es ¿Por qué es bueno Ese tipo de cosas? Porque no contamina Mi máquina Con entornos Locales O sea Si tengo Porque Estamos acostumbrados A trabajar Con una aplicación Regularmente Tiene tres cosas ¿No? PHP MySQL Y este Y el web ¿No? Apache O Nginx Pero Hay aplicaciones Que ocupan No sé Me ha tocado ver Aplicaciones Que ocupan Más de 30 servicios Y cada proyecto Es diferente Puede ser que estén Trabajando en un proyecto Con Drupal 8 En el cual Quieren trabajar Con PHP 7 Y tal vez Estén trabajando Un proyecto En WordPress O en Drupal 7 Y por alguna razón En particular Porque utilizan Un módulo contribuido No pueden migrarse A Drupal 7 Entonces Terminan haciendo Malabares En su equipo Para correr PHP 5 O algo Y de repente PHP 7 Y tal vez Un proyecto Requiere Node Pero el otro Proyecto No lo requiere O tal vez Requiere Por ejemplo RabbitMQ Como mencionaba O Docker I.O. Para un proyecto Entonces Terminas agregando Paquetes Y dependencias A tu sistema local Solamente para trabajar En un proyecto En particular Y el resto De los proyectos No lo necesitan Entonces La ventaja De virtualizar En el caso Utilizar containers Es que podemos Aislar esas dependencias Y tenerlas Probablemente configuradas Para un proyecto En particular Y bueno Lo que estábamos Hablando un poquito Sobre Docker En Docker Es muy sencillo A través de un archivo De configuración Poder definir Los servicios Que quiero usar Como en este caso Tenemos acá A mi base de datos MariaDB PHP En donde Llamamos a una imagen Que ya tiene Todos estos servicios Instalados Y configurados Solamente yo lo tengo Que agregar A mi proyecto Y puedo hacer Y puedo compartir Variables de entorno Para que pueda Comunicarme Entre cada uno De los distintos Microservicios Que existen Para nuestra aplicación Tenemos la La posibilidad De compartir Volúmenes Esto es donde Aquí viene lo interesante Donde yo Donde estoy compartiendo Mi proyecto Dentro de mi container Y funcione Con los servicios Que están definidos En este archivo ¿Cuál es la ventaja De compartir Ese sistema de archivos Con el contenedor Con el contenedor Y con la máquina Con su entorno local Que ustedes puedan utilizar El IE de su preferencia Que corre en su máquina local Como Sublime Text O PitchBestorm O no sé Notepad O no sé Lo que utilicen Visual Studio Visual Studio No ¿Por qué? Porque están compartiendo El File System Pueden trabajar En su entorno local Pero la ejecución Del proyecto Va a ser En el entorno virtualizado Sí Al fin de cuentas Todo es a partir Del código base Y de ahí Son servicios Los que interactúan Con ese código Para hacer algo También tienes ahí Definido La parte de Nuestro servidor web Como Nginx Y por ejemplo Algo interesante De acá Y que es muy común Especialmente en Docker Pues uno comparte Ciertos puertos Entre los containers Y tu máquina local Pero regularmente Puedes tener Cinco proyectos Que todos son web Todos ocupan Nginx Y todos ocupan Por el puerto 80 Entonces Docker no te permite Encimar O sea no puedes tener Dos salidas Del mismo puerto Pero aquí viene Cosas interesantes Como los proxy reversos Como las asignaciones Los DNS Pero Y con Docker Es muy sencillo Existen Imágenes de Docker Que hacen Todo este trabajo Y yo puedo asignar No se ve muy bien Pero por ejemplo Yo puedo asignar Que mi servicio En este caso Al web Nginx Me responda Al puerto 80 Pero Que me responda A un DNS Local Entonces yo puedo tener Múltiples Servicios Saliendo por los mismos Puertos Pero Con un balanceador De cargas Yo hago la asignación De a donde tiene que ir Y un proxy reverso Perdón Yo hago la asignación De a donde tiene que apuntar Tal dominio A que código tiene que ir a ejecutar El proyecto que hemos utilizado últimamente Se llama Traffic Traffic Es una herramienta de Go Y es igual Se manda a llamar una imagen De un container No traigo la No tengo el código de la configuración Pero prácticamente nada más Lo mando a llamar Y le asigno este Traffic Traefic Simplemente Instancio este Como un microservicio más Y Asigno Ciertas etiquetas Para que Las etiquetas Para que responda El servicio Y en que puerto Y el DNS Que yo le quiero asignar Ahí puedo tener configurado Un microservicio de Solar Un microservicio de Mailhawk Un microservicio de RabbitMQ De Redis Si necesito hacer Entrar a la administración De Redis Tiene un UI CouchDB Y esas cosas Configuración La configuración Es lo que Es la información Que cambia Entre diferentes entornos El código Es lo que no lo hace ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos Un repositorio Con código Pero ese código Se puede comportar De manera diferente Cuando ocurren Un entorno local O cuando ocurren Un stage temporal O cuando ocurren Un entorno de producción En el caso particular De Drupal Regularmente Cuando estamos Incultando Drupal De manera local Hacemos cambios En la configuración Para evitar Que Twix Tenga un caché O que los assets De JavaScript Y de CSS Sean comprimidos O por ejemplo Tal vez para Hacer que Twix Evitarle Hacer el reloading De Twix Y con eso Nos evitamos Estar corriendo Comandos Para limpiar El caché Entonces Esta configuración Podemos Nosotros mantener Configuraciones Por entorno Diferentes Pero nuestra base De código Va a ser la misma Solamente que se van A cargar archivos Diferentes En relación Al entorno Que esté ejecutando Nuestra aplicación Y lo que regularmente Vamos a hacer También hablando Un poco de configuraciones Es que vamos a mantener Todas las configuraciones De nuestro entorno En variables En variables De entorno En archivos Puedo mantener Archivos no versionados El archivo regularmente Es el archivo .env Donde nosotros Mantenemos Nuestras valores de entorno El nombre De nuestro entorno Y el valor Pero esos archivos No deben de ser comiteados ¿Por qué no deberían ser Comiteados al repositorio? Porque pueden tener Información sensible Como tokens Como tokens de acceso Apis Crenciales de la base de datos Crenciales de la base de datos ¿Alguno de ustedes Tienen un settings Con las credenciales De la base de datos? Claro que no Sí Y regularmente Se usan archivos De configuración Por entorno Y esos si van Comiteados en el repositorio Exactamente Haciendo el uso De variables de entorno Ya no tienes ese problema Sino que A la hora de que Estas cosas como El Ah bueno Tienes versionado No sé El settings de Drupal Pero está apuntando Una variable de entorno Si alguien Puede entrar a tu código No va a saber jamás Qué acceso O qué está pasando Si no tiene los valores De esas variables de entorno ¿Sí? Que están alojadas O en tu máquina O en el servidor De producción Obviamente ya Blindadas y todo ¿No? Y en el caso de PHP Existe un proyecto Que se llama PHP.env Es el que nosotros Nos estamos utilizando Para facilitar La parte de Mantener variables de entorno Y que Nuestra aplicación O nuestro Bootstrap de Drupal Las lea Y Next Tenemos El proyecto Drupal Console Pero hay un comando Que se llama .env Init El cual se encarga De hacer varias cosas Entre los que se encarga Es de generar Un archivo .env En el root de tu proyecto Al ejecutar el comando Te empieza a preguntar Qué credenciales Quieres predeterminar Por ejemplo En la base de datos Tú puedes definir Diferentes valores Para esos Keys Que vamos a almacenar Y adicionalmente Se encarga De agregar De modificar Tu archivo Settings.php Para Mostrándonos Haciendo los siguientes cambios Por ejemplo Se encarga De crear un archivo Como este Obviamente Con los valores Que ustedes entraron En el modo interactivo Se encarga Podemos definir Variables de entorno Para la base de datos Definimos una variable De entorno Para cuál es el ambiente Que estamos corriendo Para decirle Este es local Este es stage Este es producciones Así como lo hacen Los diferentes plataformas Como servicios Este es Pantia Este es Akia En el mundo ideal Deberíamos tener Una variable de entorno La cual definamos Este es Akia O este es Pantia O no que mi variable Se llame Pantia O no que se llame Akia O que se llame Platform El escenario ideal Sería que Nos pusiéramos de acuerdo Tenemos un nombre Y pudiéramos hacer Algo más Genérico Next Otra cosa que hace El proyecto Es modificar Tu archivo Agregar código A tu archivo Settings.php Y se encarga De agregar La parte de código Que carga El proyecto .dnb Donde se busca El archivo .dnb Y lo carga En tu aplicación Se encarga También de agregar Un código adicional Para cargar Por ejemplo Ya Desistir O utilizando El método Get.dnb Puedo decidir En que entorno Estoy Y una vez Que tengo El entorno Local Develop O X Oye Ya puedo yo Empezar a hacer Algunas cosas Como por ejemplo Decidir Que archivos Quiero cargar Quiero cargar Un archivo Que se llame Services.local.php Porque estoy en local O quiero cambiar O quiero cambiar Un services .nombre De mi stage .yaml O .php Entonces eso me permite Definir archivos De configuración De settings O de servicios Personalizados Por entorno Y eso los puedo Comitear ¿Y por qué los puedo Comitear? Porque Esos archivos Nunca acceden A valores Sensitivos O sensibles Porque todos Esos valores Están En el entorno Y el archivo .inv Jamás se comitea Se crea En el Cada uno De los entornos De manera Independiente Entonces Podemos que ¿De qué se trata esto? De tener nuestros valores Nuestras variables En valores de entorno Y archivos Con diferentes configuraciones Por cada uno De los entornos Que vamos a ejecutar En nuestra aplicación Ya sea de entornos Nuevamente locales Entornos de producción Incluso para los entornos Volátiles Que vamos a construir Cuando enviamos Un pull request A lo mejor Después de esos archivos Habría que tenerlos En A ver si se pueden guardar Como notas En un Las Paz O en OnePaz Claro De una manera De una manera No, no, no Jamás Déjate Lo pongo en el Slack No en un Slack público Claro Porque no pasa nunca nada ¿No? Existen herramientas Como Vault Que te permiten almacenar Esos valores También de una manera segura Por ejemplo Regularmente También se pueden almacenar Existen herramientas Para hacerlo ¿No? Las Paz Es simple Tú pasas un valor Y solamente lo puede ver La persona A la que tú le has dado Acceso para Para poder verlo ¿No? Y bueno Ya Después de Todo este rollo Que le estamos hablando Ya viene la parte De construcción La parte de pruebas La parte del release Y finalmente Los deploys ¿Si? Entonces La construcción De nuestra aplicación Deben de ser inicializados Cuando un nuevo cambio Se push Al Un nuevo cambio Es detectado Un push Es detectado Y estos pueden ser locales Por ejemplo Vamos al punto ¿Qué pasa? El developer Trabaja en un branch Y envía un pull request Cuando nuestro webhook Detecta ese pull request Entonces empieza a correr Todo nuestro flow Para hacer el build Para correr los tests Para correr Obviamente Unitarios Pruebas de regresión Y determinar Si el proyecto Si el proyecto Va a ser deployado A un O deployado A este entorno A este entorno volátil O al entorno De producción ¿No? Y teniendo el feedback Pertinente Pruebas de regresión Con pantallazos De que se están ajustando Los tests Se están pasando Todas esas partes Que ya conocen El siguiente Y nuevamente Al momento de correr Los tests Este flujo Es por ejemplo Nuevamente Hacemos el build Corremos los tests Y nuevamente Hacemos un release Deployamos a un entorno Bueno ¿Por qué pasa Si los tests fallan? Si en el segundo paso Los tests fallan Entonces nuestro flow Se detiene Y este entorno volátil Se destruye ¿Cierto? Entonces ¿Por qué? Y nos va a notificar A los diferentes canales Que utilicemos Dentro de la compañía Puede ser Slack Puede ser Flowdo Puede ser RCA Incluso Se podemos notificar También a través De nuestro repositorio Agregando un comentario Cambiando el status En el pull request En GitHub Algo muy muy importante Cada release Que nosotros Hagamos Debe tener Un ID único De identificación ¿Cierto? Cuando nosotros Vamos a hacer Un release De nuestro proyecto Vamos a tener Un ID único Regularmente Se utiliza un timestamp En el siguiente En uno o dos slides Vamos a ver Cómo luce esto En el file system De nuestro servidor Y bueno Una vez que hemos Hecho un release Que hemos construido Ya sea nuestro release En este servidor O en esta instancia Desechable O a producción Este release Es inmutable Significa que no Puede ser cambiado Si nosotros Queremos cambiar algo Entonces tenemos Que crear un nuevo release Con un nuevo ID Y en el caso Del entorno volátil Tenemos que destruir Ese entorno Y crear un entorno nuevo Y en el caso De producción Vamos a ver Que es lo que sucede Bueno Como ya nada más Como nota adicional Cómo fechamos Nuestras dependencias Porque estamos usando Composer Tenemos un comando Composer install Y es muy importante Que cuando corran Ustedes Composer install Utilicen este flag De guion Guion no dep Ustedes recuerdan El año pasado Hubo un problema Con coder Que permitía Ejecutar Ejecutar Este php Bueno Para empezar El primer problema es Si es una dependencia De desarrollo Jamás debe acabar En el servidor de producción Coder Php unit VHAT Ese tipo de dependencias Jamás deben acabar En el servidor de producción La manera de manejar Eso es tener Cuando agregamos Esas dependencias Es agregarla A la parte del Required dev En nuestro composer Y cuando nosotros Agregamos un deprario De producción Es tener Un no dev Sucede similar En el caso De assets Y javascript Todos los que han trabajado Con javascript Igual saben Que tienen El npm Menos menos save Menos dev Que es para lo mismo O sea Todo lo que se encarga De hacer pruebas Los compiladores Los que hacen La compresión De nuestros Códigos Todo esto deben De vivir Como dependencias De desarrollo Y cuando Hacemos un install También Que puede ser Con el Creo que es Dash Dash Producción Tenemos Dependencias Que si se utilizan Para que funcione Nuestra aplicación No se si están Haciendo una aplicación Con react Pues le hablas A react React DOM Y ese tipo De cosas Algunos componentes Contribuidos Y eso si Son parte De nuestro proyecto Pero todo Lo que estamos Hablando De los Sculps Los Ooglefy Concat Y todo ese tipo De cosas Eso no tiene Por qué estar En nuestro Artefacto En producción Bueno Aquí tenemos Algunos ejemplos Que muy probablemente No se van a ver Pero bueno Tenemos Podemos hacer scripts En el caso Particular De nosotros Le damos Drupal Console Para hacerlo Tenemos un script Que se encarga Creamos un comando Que se llama Build Local Que nos permite Construir nuestro local Un artefacto Por ejemplo Y en este build Tenemos diferentes Comandos Que se ejecutan En el caso local Siempre hacemos Un site install Que dice Que destruimos Nuestro Drupal Cada vez que queremos Instalarlo Tenemos otros comandos Como en el caso Particular De un entorno De desarrollo Tal vez Quiero instalar El UI De features Pero lo quiero Solamente En mi entorno local Entonces voy a ejecutar Algo como features Un modulo install Un modulo install De features UI Y tenemos Por ejemplo Tal vez Quiero importar Algunos features Bueno puedo hacer Como ya sea Features import All O puedo importar Por paquetes Independientes Tal vez En mi entorno De desarrollo Quiero llenar Mi entorno De desarrollo De datos Entonces puedo Por ejemplo Agregar comandos Como create terms O create notes O puedo hacer esto O en su defecto Lo que podría hacer Es descargar un DOM De mi servidor De testeo E importar Esa base de datos Para tener data En mi servidor De servidor local Tenemos por ejemplo Bueno Ya El amigo de todos El cache reveal El clásico Por ejemplo En otro ejemplo Tenemos un Como hacemos un build De staging Es algo muy similar Tenemos por ejemplo Solo que en este caso Lo primero que vamos a hacer Es un restore De nuestra base de datos Porque cosas malas Pueden pasar Entonces hacemos un restore Y nosotros podemos Utilizar variables de entornos Para decidir En que file Se va a grabar Este archivo Porque como Nosotros corremos esto En los diferentes staging Ya sea Ya sea un staging volátil O una staging de testeo O de development O X o Y Los robots Entonces dejemos Que los robots Hagan el trabajo De los robots Entonces tenemos Varias de entornos Que nos van a decir Donde están esos archivos Y bueno Pasos siguientes Como yo ya construí Ya hice mi build Voy a hacer Update exit Qt para correr Todos los hook updates Pendientes en mi sistema Luego next Sería algo así como Importar los features Si es que tengo features O estoy utilizando features O en su defecto Puedo utilizar Configuration import Y en este caso Como es mi entorno De desarrollo Si estamos usando features Usamos features Hasta el punto del build Hacemos un Y en ese momento Hacemos un config export Para llevarnos Todas las configuraciones Y en producción Solamente hacer un config import Y ya no requerir features Entonces si van a utilizar features Que incluso si oigan a Mike Potter Te va a decir Ya no utilicen features Bueno Pero si todavía Están utilizando features Solo llévenselo Hasta el staging Y a partir de ahí Exportan todo Y en producción Solamente utilizan Config import Ok Regularmente Algunos de sus blog posts Dicen que Uses features Para seguir teniendo Organizado Pues el feature De tus sistemas Para el desarrollo local Para el desarrollo local Pero al final Al momento de hacer Tu build A producción Ahí ya no te lleves Los features Llévate toda la configuración Que va a ser prácticamente Lo mismo Si Y pues El caché ¿No? El comando CacheReview Que le pusimos CR por Costa Rica Es el alias Bueno y el build De producción Va a ser muy similar ¿No? Tenemos un database dump Para tener un respaldo De nuestra base de datos Tenemos un update execute Y finalmente tenemos Un config import Porque en nuestro Stage anterior Lo que hicimos Fue exportar todo Al sync de configuraciones Y aquí solamente Hacemos un import Aquí no tenemos Features ¿Vaya? Y Todos sabemos Que jugamos un cache review Y hablando ya De la parte final ¿Qué pasa? Estamos hablando De que todos los releases Deben tener un número De identificación único Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O ¿Cómo podemos evitar Tener downtime Al deployar A producción? En este caso Estamos hablando De hacer un despliegue A un servidor Al cual tenemos acceso Vía SFTP Entonces tenemos algo Como esto Podemos manejar una estructura Una estructura Que luce algo como esto Tenemos nuestro El root de nuestro sitio Y un nivel anterior Tenemos Dentro de este Tenemos un director Que se llama Current El cual solamente Es un simlink A un directorio Anterior Que sería releases Y este directorio De releases Contiene cada uno De los diferentes releases Que hacemos Entonces ¿Qué pasa? Tenemos Todo nuestro proceso Que hace el build En nuestro servidor En nuestro entorno Volátil Y ese Se encarga De construir un artefacto Y empujar Todo a producción En este caso De producción Se va creando Un directorio nuevo Con el timestamp Una vez que aquí en producción Se corren los config import Los update execute Una vez que todo ese proceso Ha sido exitoso Solo hasta que ha sido exitoso Entonces Va a cambiar el simlink Del directorio de current A la versión más reciente A la versión más reciente Entonces Y obviamente Nuestro servidor De Apache O en Ginex Está apuntando Hacia current Y en el momento De hacer el cambio Del simlink Hacia la versión más reciente Vamos a tener La versión más reciente De nuestro sitio Corriendo en producción Si pasa un error Al hacer algo En el proceso de construcción No vamos a hacer No vamos a hacer El simlink Vamos a restaurar La base de datos Que previamente hicimos Un dump Y nuestro sitio No va a estar caído Esto es en el caso Particular de empujar A un servidor En el cual tenemos acceso Vía SFTP En el caso De plataformas como servicios Lo que podemos hacer Es construir Todo nuestro artefacto Y empujar Hacia el branch O hacia un repositorio externo Que se va a encargar De meterlo al proceso De la plataforma Al servicio Para la cual Estamos Con la cual Nosotros estamos trabajando Como ya todos conocen Pues sea Pantheon o Aket Tienes que empujar Código a un repositorio Entonces la idea Es empujar Estos artefactos Construidos Directamente Al controlador De versiones De ellos Con un Con un fetch Hacia el otro repositorio ¿No? Agregando un remote Perdón Y ya Eso es porque No es posible Correr Composer O NPM En esos servicios Entonces En este caso Nosotros tenemos Algo muy similar Porque en el servidor De producción No tenemos NPM No tenemos Composer Porque todo ese build De artefactos Se hace En este staging Temporal O desechable Y empuja Todo el código Al servidor de producción Entonces no necesitamos Git No necesitamos Composer No necesitamos NPM Todos esos paquetes No son necesarios Tenerlos en el servidor De producción Porque a fin de cuentas Entre menos cosas tengas Es más seguro ¿Verdad? Y bueno Pues hasta aquí Nuestra participación Creo que nos pasamos un poco Sí Bueno Omar Jesús Somos de Wino Pregunta Siéntense De hacerlas No sé si en este momento Fuera Durante la comida O durante el evento Vamos a estar ¿Hoy mañana? Hoy mañana Domingo Nos regresamos el lunes Ajá Ahí vamos a andar Entonces No todavía Pero vamos a enviar Un tweet Con la presentación Y la vamos a poner En el En el nodo Del evento Y yo mañana tengo otra charla De Drupal Console De cómo crear comandos Con Drupal Console Pues si están interesados En Drupal 8 Y en crear comandos Para la terminal Igual si quieren ver más Sobre los procesos Que estábamos hablando Y el flujo de desarrollo Con integración continua Docker Y este tipo de cosas Daniel Daniel ¿Tú charlas hoy? Sí Después de esta ¿O después del break? Ok, hasta las 3 A las 3 Él va a estar hablando Un poco de Cómo trabaja con Docker Cómo trabaja con GitLab Para hacer Continuous Integration Continuous Deployment ¿No? Y si son hipster Les gusta React Y Next.js Manuel Lólar De eso Y bueno Gracias chicos Y nos siguen divertiendo Aplausos Aplausos